¡Espectacular la subida con el pantano que tenemos a la izquierda! ¡Espectacular la subida con la presa de Santomera a la izquierda! ¡Espectacular! ¡Espectacular la subida con la presa de Santomera a la izquierda! ¡Espectacular! ¡Espectacular la bajada ahora con el pantano a la derecha! ¡Debenda! ¡Espectacular la subida! ¡Ya llegamos al punto más alto de la ruta! ¡Espectacular la caseta del guarda! ¡Y la verdad con unas buenísimas sensaciones de patas! ¡Espectacular la subida! ¡No me odio venirse! ¡Y para aprovechar que ya no puedo mover entre provincias! ¡Como no! ¡Me he venido a Cotocuadros! ¡La recordaba bien! ¡Pero es que hoy del tiempo que hacía que no venía! ¡Trependa, tremenda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos a enfocar las pistas! ¡Que hoy el día está despejado y hay unas pistas espectaculares! ¡Aquí tenemos la caseta del guarda, el punto más alto de la ruta! ¡Espectacular las pistas! ¡Pues nada riders! ¡Vamos a seguir la ruta! ¡Pure MTB! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós!